esta va a ir doblada a la mitad, en donde van a ir las patitas, así como esta yo en este caso la cosí, pero ustedes la pueden pegar depende de la cantidad que hagan, yo la cosí porque queda más segura ¿cómo hago? me dice el apunte que las patitas son de 12,5 centímetros del molde de 12,5 centímetros y esto corto con margen entonces ¿cómo voy a hacer? voy a tener una tela voy a poner una tela, yo acá usé microfibra voy a poner la tela, voy a marcar del lado del derecho voy a apoyar el molde y lo voy a marcar lo voy a marcar con un lápiz, todo alrededor yo lo hago con lapicera para que se note más todo alrededor y cuando lo corte, lo voy a cortar con margen ven que hay un margen de costura del derecho lo marco ¿por qué? porque cuando yo tenga mi ya marcado voy a hacer un nudo en el hilo voy a doblar para adentro siguiendo la forma siguiendo la forma del molde marcado voy a meter nuestra aguja que quede con el nudo agarrado y voy a ir haciendo un pespunte ¿si? voy doblando así van a poder ver y para adentro voy metiendo el margen voy doblando hacia adentro y voy haciendo un pespunte todo alrededor una vez que ya lo tienen hecho les va a quedar algo así ¿ven? este es el derecho de nuestro zapato y este es el revés ¿y qué van a hacer? van a arruchar lo arruchan y lo van a rellenar le van a poner también relleno común al zapato ¿si? más o menos 4 gramos van a pesar junto con la tela siempre pesan junto con la tela y acá van a rellenar bien rellenito unos 4 gramos en total va a pesar junto con la tela le ponen el vellón adentro lo cierran y no lo rematan todavía ¿si? ¿qué van a hacer? les va a quedar así ¿si? les va a quedar ya listo para cerrar entonces ¿qué van a hacer? van a agarrar la soga para poner el zapato lo van a meter una puntita ¿si? que quede ahí bien enganchada y ahí van a cerrar van a hacer un pequeño remate uno solo para que no se les abra el agujerito ¿ven? para que no se les abra hay un remate y van a unir un lado van cruzando de un costado al otro agarrando la soga ¿ven? de un lado al otro agarrando la soga y así van a coser y así van a coser agarrando de un costado al otro van a ir cruzándose de un costado al otro que quede bien prolijo ¿ven? van cerrando el agujerito por ahí si les queda chiquito el agujerito lo único que hacen al cerrar es ponerle un poco de pegamento y pegan la soga ¿sí? cualquier opción la que ustedes consideren más fácil la pueden hacer ¿sí? bueno entonces acá yo ya tengo ya crucé de un lado al otro ya cerré entonces acá ya puedo rematar hago siempre que termino doble remate doble remate siempre que termino un trabajo bueno acá se me rompió el hilo no importa hacen doble remate y les va a quedar así ¿ven? ya están los zapatitos entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer moñitos para pegar acá vamos a también tener un un chupete vamos a tener una flor vamos a tener moñitos para el adorno ¿y qué me falta para terminar? me falta el gorrito ¿sí? el gorrito yo lo hice ¿en qué? lo hice en modal que estira el modal estira entonces lo más práctico para hacer los gorritos entonces voy a cortar un molde de 8 de alto por 13 de ancho sin margen sin margen corto en modal eso una vez que lo tengo cortado le hago un ruedito para la parte que va a ir en la cabeza le hago un doblez le coso para la parte que va a ir acá ¿ven? que quede prolijo y los voy a unir a los dos lados apoyo el pie de la máquina guiándome por ese costadito va a ser unos medio centímetro hacia adentro más o menos medio centímetro hacia adentro más o menos y le paso la máquina ¿sí? y al principio acá hacen un pequeño atraque para que no se abra ¿sí? la costura bueno entonces una vez que ya lo tengo cosido al costado así nos va a quedar lo doy vuelta y me queda formadito la parte de la costura va a ir hacia la parte de la nuca ¿no es cierto? va a ir para atrás entonces ¿qué voy a hacer? nuestro primer paso va a ser pegar a la cabecita el gollo entonces primero le pongo el gollo me fijo que atrás entre bastante abajo ¿ven? tapando de ser posible el punto cero ¿ven? adelante que quede bonito que no tape los ojos y ¿qué vamos a hacer? vamos a levantar un poquito vamos a levantar el gollo y le vamos a poner un poco de silicona alrededor lo bajamos y va a quedar bien agarrado a la cabecita ¿ven? ahí lo mismo hacemos todo alrededor todo alrededor del gollo damos vuelta hacia arriba un poquito y le ponemos silicona para que agarre bien en la parte de atrás todo alrededor hacemos lo mismo ¿si? una vez que ya lo tenemos ahí listo ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar un pedacito de hilo ¿si? un pedacito de hilo del mismo color de ser posible que nuestro gorro y le vamos a hacer un nudo simple y sencillo así vamos a hacer una vuelta pedacita y le vamos a hacer un nudo un pedacito doble para que quede formadita ¿ven? la cabecita el que quiera le puede poner cinta también alguna cinta de raso pero no es necesario tanta cinta ya es mucho pero el que le guste ¿ven? y va a quedar formado nuestro gorrito ¿ven? ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar las vamos a apoyar así para ver que queden parejas y en la parte de arriba cuando vemos que están parejas ¿si? ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar vamos a hacer un pequeño puntito de silicona y las vamos a unir así para cuando las peguemos no se nos corran y queden una más alta que la otra ¿me entienden? entonces un pequeño puntito de silicona y las unimos una vez que ya están listas ¿qué hacemos? atrás las vamos a pegar a esa altura donde va el punto cero más o menos entonces pongo un poquito de silicona en la parte de la soga que va a ir pegada al muñeco a la parte de atrás y la pegamos al medio donde estaría nuestro punto cero ¿ven? así ahí está ahí bien pegadita ¿si? acá me queda un pedacito hacia abajo ahí está bien pegadita una vez que ya tengo pegada esta ¿qué voy a hacer? voy a agarrar nuestra base ¿si? nuestra base y voy a pegar el muñeco tapando el agujero me voy a fijar que esté una de las puntitas de nuestra flor hacia arriba y la voy a pegar ahí entonces voy a poner silicona en toda esta parte de atrás que va a ir pegada a la flor toda esta parte de atrás ponemos más silicona toda esta partecita de atrás que va a ir pegada a nuestra flor y la apoyo tapando el agujero aprieto aprieto un ratito para que se pegue bien ¿si? una vez que se pegó bien ya tengo miren ya tengo lista las patitas y nuestra cabecita ¿qué voy a hacer ahora? le voy a pegar todos los que son los detalles entre ellos la nariz ¿si? vamos a poner la nariz para los que tienen miedo y no saben si va a ir bien la nariz o no ¿qué hacen? le ponen un alfiler y la prueba la clavan ahí y ven si queda bonita ¿ven? si ahí les gusta entonces lo que hacen ya saben donde va a ir la nariz la sacan le ponen también un poquito de silicona miren acá atrás ¿si? donde va a ir apoyado ahí todo eso ¿ven? va con silicona y la van a apoyar en el lugar que quieren y la apretan la apretan bien para que no quede salida hacia afuera y quede feo que se vean los hilos con los que latamos entonces apoyamos bien ahí la tenemos un buen ratito para que pegue bien una vez que ya está miren quedó preciosa ¿qué vamos a hacer? le vamos a pegar el detalle yo acá usé un chupete simple pero hay muchas formas de hacer chupetes lo ideal es que ustedes los compren ¿si? que ustedes los compren de plástico porque así se lavan se lo meten a lavarropa o lo que sea no se arruina este es un chupete de porcelana fría que en este caso yo lo hice chato pero ustedes lo pueden hacer gordito también ¿cómo hacen? hacen una bolita una pelotita con un pedacito de porcelana fría y lo achatan si lo quieren bien chatito como este lo achatan bien bien achatado y si lo quieren gordito ¿si? como una pelotita desinflada solamente lo achatan un poquito y después esta la partecita esta que es la de el manguito de donde agarran el chupete hacen pueden hacer una primero hacen una bolita después hacen como una como una lágrima y la achatan también la achatan bien chata o un poquito en este caso yo achate bien y me quedó esta forma ¿y qué hacen? también le ponen un poquito de silicona acá atrás pero hagan lo que hagan siempre es mejor que lo hagan chicas con chupetes comprados es más fácil sobre todo si hacen en cantidad estos muñecos ¿si? si hacen en cantidad los muñecos siempre es mejor hacerlos este en con materiales fáciles ¿si? que serían comprados mejor los chupetes más que depende de donde ustedes estén ¿si? serán más fáciles o más difíciles de encontrar ¿vieron? ¿vieron? ahí le pegué el chupete donde iría en el lugar de la boca el chupete y ya tengo casi todo listo ¿qué me falta? antes de ponerle los adornos vamos a ver atrás dónde vamos a pegar para colgarlo ¿si? entonces voy a cortar una soga de 12 centímetros más o menos y voy a cortar también con la misma tela con la que hice la estrella o la flor voy a cortar un círculo ¿si? en la misma tela ¿para qué? para tapar cuando pegue la parte de la soga ¿ven? y queda más prolijo entonces acá voy a poner un poquito de silicona en la soga un poquito de silicona y lo voy a pegar ¿si? voy a pegar un poquito más para que no quede muy abierto mejor dicho muy ¿ves? por ahí yo lo cuelgo y se hace hacia atrás entonces lo subo lo máximo que pueda hasta lo más arriba que quiera de la flor y esta parte la voy a tapar con la florcita que hice en el mismo material y ahí queda ¿ven? bien prolijo y ahora voy a ponerle los detalles adelante para ponerlo más lindo al muñequito que voy a poner una cintita primero acá voy a pegarle la cintita ¿si? en este caso yo usé una cinta con colores naranja que me pareció que quedaba bonita le voy a poner también una florcita ustedes usen el color y este tipo de cinta que les guste ¿ven? ahí le pongo la flor en los zapatitos me fijo los que quedan hacia adelante no van a querer pegar los que se ven para atrás y voy a poner también un puntito de silicona y voy a pegar una de las cintas ahí en el otro lo mismo un puntito de silicona y voy a pegar otra de las cintas y ahí estaría listo nuestro muñequito para colgar espero que lo hayan entendido cualquier cosa me mandan mensaje para ver las consultas que tengan y yo poder sacarle las dudas la que los que